No me cabe duda que lo que sigue haciendo el presidente López Obrador en contra de Mario Amparo Casar, una de las analistas más críticas de su administración, es pura y dura venganza. Pura y dura venganza. Hígado puro del presidente. No, esto no es un combate a la corrupción. No, 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 no. Es vengarse de Mario Amparo Casar porque Mario Amparo Casar ha denunciado la corrupción en este sexenio, ha evidenciado el uso político de los programas electorales y se ha vuelto una de las voces más visibles desde la intelectualidad que critican al obradorato. Y desde la semana pasada y con una continuación larga el día de hoy en la mañanera, López Obrador sigue evidenciando los datos personales de Mario Amparo Casar, usando una tragedia familiar, el suicidio de quien era su esposo, para cobrarse las críticas de Mario Amparo Casar, ventilando los datos personales de ella, de sus hijos, de su hija, creenciales de lector, publicando en las redes sociales del gobierno el expediente del caso sin testar, es decir, sin guardar al mínimo. Es una venganza, es un abuso de poder, es una barbaridad del presidente. Mire, yo he escuchado y leído en redes sociales muchas voces a quienes Mario Amparo Casar no necesariamente les cae bien, ni están de acuerdo con ella, pero que dicen esto es un abuso de poder del presidente, esto está mal. Gente incluso que llega a simpatizar con López Obrador, con sus postulados, vuelven a levantar la bandera y diciendo lo que le está haciendo el gobierno a Mario Amparo Casar es un abuso de poder, es una venganza del presidente y es incorrecto. ¿Qué dice el caso del gobierno? Que a lo largo de décadas Mario Amparo Casar ha cobrado la pensión de su esposo, que era trabajador de Pemex, y la ha cobrado porque en los papeles dice que murió por un accidente cuando en realidad se suicidó y que manipularon el expediente para esto. Mire, si hay un caso de irregularidad, si hay una sospecha de corrupción de que hayan sido sobornados funcionarios para manipular un expediente, si hay un dinero que el gobierno tiene que reclamar, ah, pues está en su justo derecho de hacerlo, por las vías institucionales, presentando las querellas, las denuncias correspondientes. No, 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 ellos no están en esto. Ellos están en cobrársela a Mario Amparo Casar, en rostizar a Mario Amparo Casar, en dañar su imagen, en golpear su prestigio y en tratar de dañarla moralmente. Eso es lo que quiere el gobierno. Porque que no me vengan a decir que ese gobierno está muy comprometido con el combate a la corrupción, a ver, venga, o sea, no dicen una palabra del clan y andan persiguiendo la pensión de Mario Amparo Casar, están ahí los amigos de los hijos del presidente hinchándose los bolsillos de lana con los contratos del gobierno y ahora resulta que, bueno, pues así como la semana pasada, hoy otra vez en la mañanera, el presidente de México y el director general de Pemex, como si Pemex no estuviera en crisis, o sea, traen menos producción de petróleo, traen la misma deuda que cuando la agarraron. La gasolina, pues dijeron que iba a estar en 10, está en 24. El huachicol está igual de peor que como lo agarraron. Las mismas tomas clandestinas. Pemex está en crisis, no ha mejorado su calificación crediticia, sigue siendo un mono basura. ¿Y en qué anda el director general de Pemex? ¡Ah! En ventilar los rencores, en ayudar a esparcir la bilis, el veneno del sujeto, el presidente. Evangelina Hernández, platícanos. Así es, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y por segundo día consecutivo, ya lo decías, el presidente además inició la conferencia matutina con el tema de Mario Amparo Casar. Se quejó del apoyo además que ha recibido Mario Amparo Casar a través de este desplegado que firmaron más de 50 personalidades. Vamos a escuchar cómo dice el presidente. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Por supuesto que López Obrador aseguró que los que firmaron son personajes que están en contra de su gobierno y dijo a mí ellos nunca me van a poder demostrar un acto de corrupción. Volvemos a escuchar. En mi caso, nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción. Uno, para no poner otros ejemplos. Y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Nunca. Y crearon el Instituto en contra mía, aun cuando hablen de que les preocupa mucho la corrupción. Pues ellos fueron también los creadores del Instituto de la Transparencia, que miren el papelón. Y como tú ya lo decías, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, estaba presente en la conferencia e informó que ya se presentó una denuncia para que Mario Amparo Casar devuelva el dinero, es decir, según él dijo, que repare el daño. Vamos a escuchar al director de Pemex. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125 mil pesos mensuales, y el seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos que recibió la señora Casar. sin que se esperara al cierre de la averiguación. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos? Ante la crítica, Carlos, de la difusión de los datos personales, Romero Oropesa citó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que según él, señala que la información que dieron a conocer es un acto de corrupción y por lo tanto no está reservada. Muy bien, muchísimas gracias, Evangelina. La carta a la que se refirió en varios momentos hoy el presidente de la República es una carta de solidaridad que un grupo de investigadores, analistas, intelectuales, catedráticos de primer nivel se solidarizaron con Mario Amparo Casar, Lorenzo Córdoba, Basilo Morellama, Jacqueline Pecharra, Ultrejo del Abre, José Waldenberg, entre otros. Esta mañana, aquí en W Radio, en el programa de Gabriela Várquen y Javier Risco, Mario Amparo Casar, aseguró, fíjense qué coincidencia, que le suspendieron su pensión desde que publicó su libro, hace poquito, Los puntos sobre las IES, que es un libro brutalmente crítico de López Obrador y que por tanto está muy claro que es un acto de intimidación para acallar su trabajo. Entonces, ¿en qué anda Pemex? En perseguir a los críticos del presidente. No en sanear las finanzas, no en mejorar la producción, no en qué refines. Es más, si quisieran sanear la corrupción, pues ahí está Rocío Nale. Cada tres, cuatro días le sale una nueva propiedad de lujo. Ayer Rocío Nale reconoció que el departamento de Nueva York, que primero había negado, pues resulta que sí es donde vive su hija, que está estudiando en Nueva York. Aún, o sea, fíjense en cuánto está la renta de ese departamento, en siete mil dólares al mes. O sea, el sueldo íntegro de Rocío Nale, sin poder gastar ni en comida, ni en gasolina, ni en la renta de una casa para ella, íntegro tendría que irse a la renta del departamento de su hija en Nueva York. Entonces, ¿cómo le alcanza a Rocío Nale para tener la casa de lujo en boca del río Veracruz? Ya sabe, la que tiene muelle privado y en ya te llegas al súper. Esa. Casa en Coatzacoalcos, casa en Tabasco, departamento en Nueva York. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y cuando el empresario Castañé, Arturo Castañé, que es el que la trae asoleada con todas las investigaciones y las denuncias de su riqueza súbita, cuando sacó lo del departamento de Nueva York que dijo Nale, no, no es cierto que no sé qué. Pues ya ayer en su cuenta de X en un intercambio con la morenista Patricia Hermendariz, terminó aceptando lo siguiente. Ese departamento no es de mi propiedad. Mi hija se gradúa este mes de mayo en Nueva York y el contrato de su renta es hasta agosto. Sus compañeras y ellas decidieron hacer un traspaso por dos meses para no pagar ese tiempo de renta. Increíble la cosa del PRIAN. Ah, entonces sí esto va tu hija. ¿Cómo le hace Rocío Nale para que le alcance para tanto? ¿Cómo le hace la exsecretaria de Energía exencargada de la refinería de Dos Bocas para darse vía de millonaria? Hija en Nueva York aparte el departamento de Nueva York no cree usted que está ahí en la calle 200 en el Bronx no, no, no. Está en Upper East Side no, en Upper West Side a una cuadra de donde vivía John Lennon. No, no, no. Imagínese. Hoy Xochitl Galvez habló del abuso del presidente sobre María Amparo Casar. Adelante, Jaime Obrajero. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, el día de hoy la candidata del PRI-PAN-PRD Xochitl Galvez que se encuentra en el estado de Guanajuato aseguró que la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad María Amparo Casar es en realidad una víctima y no una delincuente como lo sostiene Pemex y el propio presidente López Obrador. La hidalguense Carlos dijo que en todo caso debería investigarse al entonces titular de la Procuraduría Capitalina Bernardo Batis pues fue esa dependencia por cierto en el gobierno del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador fue esa dependencia la que falsificó en todo caso el acta de defunción del esposo de María Amparo Casar fue una muy breve entrevista Carlos apenas habló del tema solamente mencionó lo que acabo yo de decir esto fue en el marco de la presentación del plan de salud dos mil veinticuatro dos mil treinta del eventual gobierno de Xochitl Galvez Este es el reporte que tenemos Carlos Gracias Jaime estamos al tanto y muchísimas gracias